Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien. En esta ocasión os traigo un vídeo para una sección la cual ya muchos habréis olvidado, ¿Cómo cumplirá su sueño? En esta sección hablo y teorizo sobre cómo creo yo, o cómo me gustaría a mí, que los mojibaras van a cumplir su sueño. De momento ya sé que dos vídeos, uno sobre el sueño de Frankie y otro sobre el sueño de Brook, así que hoy es el turno de hablar sobre el sueño de la niña demonio, Nico Robin. Aunque han pasado casi dos años desde que subí el último vídeo de esta sección y aún hay gente que me lo echan cara. Así que por fin os traigo ¿Cómo cumplirá su sueño? Nico Robin. Espero que el vídeo os guste, y si es así dejéis un buen like para saber que esta sección os gusta, además de suscribiéndose al canal. Muchas gracias nakamas, comencemos. Bueno, para hablar de cómo va a cumplir su sueño Nico Robin, lo primero que hay que saber es cuál es su sueño, que es conocer la historia verdadera del mundo leyendo los ponegrip. Se trata de un sueño intelectual. Nico Robin se siente atraída por conocer la verdadera historia del mundo de One Piece y del siglo vacío, y esto está causado por su madre Nico Olvia y por los eruditos de O'Hara donde nació. La verdad es que su sueño me parece muy puro e interesante, pese a estar en busca y captura desde que tan solo era una niña solamente por haber nacido en una isla casualmente, no se rinde y quiere desvelar las mentiras del gobierno sin preocuparse de lo peligroso que pueda llegar a ser. Es decir, quiere que todo el mundo conozca la verdad, que todo el mundo sepa de las atrocidades que probablemente el gobierno mundial ha hecho a lo largo de los siglos. Enfrentarse al gobierno del mundo entero es una de las misiones más peligrosas que cualquier persona o criminal podría tener, pero ella está acompañada de Luffy y sus nakamas, los cuales también declararon la guerra al gobierno mundial con tal de salvarla, en Annie Sloughby, por lo que está claro que con su ayuda podrá cumplir su sueño. El sueño de Nico Robin resulta interesante para cualquier fan de la serie, aunque a priori Robin sea un personaje al cual la serie no brinda mucho protagonismo. En mi opinión se trata de un personaje infravalorado en cuanto a poder y que no goza de la atención que merece. Si lo pensamos, aunque no lo parezca debido a la poca atención que la serie brinda a Nico Robin, ella es totalmente imprescindible para que Luffy cumpla su sueño también, ya que tiene que leer los Roads Poneglyph para que éste pueda llegar a Raftel. Por lo tanto, su sueño está ligado al de su capitana, algo que también suena bastante atractivo. Si nos centramos en cómo, es decir, en la forma en la que Robin va a cumplir su sueño, yo me lo imagino así. Robin recopilará toda la información sobre los Poneglyph que ha ido encontrando hasta ahora desde que era niña, además de la información de los Roads Poneglyph que permitirán a la tripulación viajar hasta Raftel. De momento Robin ya ha leído un Roads, la información del segundo, el que tiene a Big Mom en Whole Cake, la tiene Brooke, así que cuando se encuentre con él conocerá el contenido del segundo, y probablemente nosotros también. No descarto que en Wano, donde toda la banda va a juntarse de nuevo, Nico Robin lea varios Poneglyphs, o al menos uno de los azules, los comunes, para seguir recopilando información relevante para la historia. Solo es una conjetura, pero si en algún Poneglyph se nombrase algo sobre Im Sama, el personaje descubierto hace poco, y que es el líder supremo del gobierno mundial, sería una locura, pues todos estamos expectantes por saber más sobre este personaje. Además de leer alguna piedra más en Wano y en las islas siguientes. Lo importante es que Robin leerá el Roads de Kaido, en Wano, ya que Luffy no puede desperdiciar esta oportunidad de obtener esta información para llegar a Raftel, al igual que no ha desperdiciado su oportunidad para con el Roads de Big Mom en su territorio. De alguna forma los Mojiwaras encontrarán el cuarto Roads, y con esa información Robin tendrá la importante misión de desvelar su secreto y acercar a todos a Raftel. Su misión en la banda es importantísima, pese a estar tan infravalorada. Yo creo que en Raftel es donde Nico Robin cumplirá su sueño, ya que allí debe haber algún otro Poneglyph que le ayude a entender la historia y completar el río Poneglyph que mencionó Goldie Roger. Además de que el tesoro One Piece puede tener bastante que ver con los secretos del gobierno mundial, por lo que es muy posible que en Raftel, o poco más tarde, aunque Robin no tenga la información de las 30 piedras, ya conozca la verdad de la historia, y en ese momento la explicará para que todos los amantes de la serie la conozcamos, haciendo que ella misma cumpla su sueño, enseñar la verdad al mundo. Y bueno Nakamas, creo que esa es la forma en que Nico Robin cumplirá su sueño, o así me lo imagino yo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Cómo imagináis vosotros qué será? No dudéis en escribir en los comentarios vuestras teorías y qué os ha parecido el vídeo. Espero haberos entretenido, recordad darle a like, suscribiros al canal para saber cuándo subo nuevos vídeos, y nada, un saludo Nakamas. ¡Gracias!